No tengo el tenue, ay yo no voy a subir, yo no se, ay yo voy a subir, pero es el chico es mucho más cosa. Ay miren así el resultado, encima que una funda es una liga y aquí encima esto, para que pues se haga bien el desirain. Pensan que a mi nunca me ha salido y así que vamos a guardar. Así que vamos a guardar esto, miren, guardarlo acá en mi cuarto. Bueno y al final acabo hicimos otra cosa, así que chau chau chau. Bueno vamos a mandar saluditos, saluditos para todo el team Karnas y para todo el team YoroAventuras. Espero que un día los pueda conocer a los yo porque los quiero.